bueno amigos de Futurono Fitching bienvenidos al canal estoy a orilla de un río aquí en Futurono la región de los ríos la comuna de Futurono y hoy día les quiero mostrar un poco de lo que o sea no un poco sino que les quiero mostrar lo que me gané en el por obtener el puesto 10 en el máster de pesca en pareja río Quinchilca 2022 que se lleva acá ahora hace una semanita aprox y les quiero mostrar esto tengo un poco de viento bueno esa es la bolsita que donde venían las cosas que ganamos cierto y la bolsa dice la marca de Futurono que es una página de artículos de pesca con mosca una página nacional y Futurono nos dio estos regalos voy a dejar esta bolsita abajo ya dentro de las cosas que recibimos con premio junto a mi amigo Guillermo de Guille López Fly que competimos me gané estas cositas me gané estas cositas si mi hija se ve en cámara ahí es que anda acompañándome también con mi familia entonces 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 me gané estas cositas cierto me gané una un tippet indicador de la marca que se llama Beatis así se pronuncia ya creo Beatis son 100 metros y viene el diámetro 0.16 esta es una de las cosas que venía ya cada 50 metros perdón cada 50 centímetros va cambiando de color ahí pueden ver ustedes el color que es como un color salmón un rosado y un blanco y son 100 metros y claro ahí está el color blanco y rosado va cambiando de color cada 50 centímetros en 0.16 yo actualmente estoy pescando con línea madre 0.18 estos son 100 metros igual se pudiese usar como línea madre y aquí dice cierto los diámetros que vienen y la presentación vienen en 0.14 0.16 0.18 y los kilos y los metros cierto es el metro pronto ya pretendo estar instalándolo en otro carrete que tengo y estar probándolo también y las otras cosas que venían son unos tippet en la medida 6x y en la medida de 4.5 x ya 4.5 viene en el diámetro de 0.15 0.58 dice para 2 kilos 700 y algo aquí vienen algunas otras cositas cierto este otro es el 6x en diámetro 0.12 o 0.121 ya que esos son los tippet marca GECO que igual los está vendiendo fluir pesca y los voy a probar hoy día voy a probar este amigo voy a probar el el tippet 6x lo voy a probar en el río que está aquí lo voy a estar probando ahora enseguida y otra cosa que me faltó mostrar fue esto cierto no se alcanza a divisar bien pero esta es una huincha para pegarle a la caña no sé si se marca se alcanza a ver la marca y dice arrozume arrozume viene hasta 50 centímetros y yo a mi caña que está acá hoy día ya se la pegue hoy día ya se la pegue y con ayuda de mi esposa estuve estudiando porque se la había dejado mal pegar al principio pero ahí está tiene un muy buen pegamento queda bien pegada firme está muy buena en el pegamento adhesivo yo la corte un poco porque no lo podía poner completa porque el segundo tramo me iba a molestar al poner el segundo tramo así que le puse hasta no sé si se alcanza a ver le puse hasta el 44,5 le puse hasta el 44,5 pero como vienen los números en blanco uno lo pega en la caña y ahí ya aparecen todos los números bien ya tengo instalado tengo armada la caña amigos tengo instalado el el tippet 6x encontré una diferencia aquí la de puse dos perdigones un gasolina y un culi rojo encontré unas diferencias al al otro tippet 6x que tenía yo con el que con el que competí que es de la marca vision que el vision viene en un diámetro de 0,14 y este en 6x 6x 0,14 y este tippet de la marca gecko que la diferencia es que este es de fluorocarbono las especificaciones del tippet que voy a usar ahora dicen que es fluorocarbono cierto y la diferencia con el otro tippet 6x de la marca visión es que este es 0,12 entonces el diámetro es un poco menor el diámetro es un poco menor aquí ustedes pueden verlo que el que voy a ocupar ahora dice ahí 0,121 que viene siendo 0,12 para un kilo 870 gramos en 50 metros así es que eso es lo que me gané amigos eso es lo que me gané junto a mi amigo guillermo eso ganamos y ahora viene el río para poder mostrarle un poco cierto de lo que me había ganado ustedes pueden buscarlo ahí en la página de lo que me gané en la página de fluir pesca.cl lo voy a dejar la página igual en la descripción del vídeo y ahí lo pueden encontrar estas cosas me imagino que yo igual lo venden esta huincha que es adhesiva para pegar en la caña que es muy útil para mí me va a servir mucho para poder ir viendo los peces no lo encontré a la verdad en la página pero puede que haya arribado hace poco y no lo hayan subido pero pero les pasó el dato si quieren tener un algo con que medir sus capturas así es que eso amigos y ahora ya al río hay unas acorrentaditas andan pequeñitas en ese pocito ahí ahí tienen que andar unas cuantas pequeñitas y las vamos a intentar capturar ahí andan unas pequeñitas ahí hay unas cayó pero en Barcelona se liberó solita hay una ya de mejor porte el chinguillo lo tengo ahí sí amigos ahí entró una la vamos a soltar al tiro la vamos a soltar al tiro ¿cómo quedó? no lo sé ¿por qué te enganchaste en tanto miguita? ahí tomó la pulirroja ahí se fue había tomado la pulirroja no estaba tan pequeñita pensé que iba a estar que podía estar más pequeña me hizo una un lindo trabajo aquí me dejó una linda tarea de desenredar esto ¿cierto? ya pero en estos casos amigos hay que hacer lo que dicen los expertos que lo más rápido para no perder tiempo en cuanto a competencia se refiere en estos tipos de de casos donde uno se enreda lo mejor es cortar los perdigones ninfas que uno ande trayendo y empezar a a desenredar ¿cierto? ahí yo tengo una y acá me hizo un nudo aquí lo que sí fue que me hizo un nudo pero ya lo liberé aunque este nudo no va a ser muy muy recomendable en caso de que de que me pique otra vez pero lo vamos a lo vamos a cortar lo voy a cortar el nudo voy a guardar el sobrante aquí en el water y ese tip es bueno amigos lo enseñan los expertos entonces como ustedes pueden ver ahí ya ahí ya solté desenredé porque si uno trata de desenredar los nudos amigos con 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 las ninfas puestas o los perdigones puestos es un lío se pierde mucho tiempo en el campeonato me pasó unas cuantas veces me pasó unas cuantas veces y lo hice así lo hice así qué pasó aquí qué pasó en este nudo qué es eso era un pedacito de escama ya como les digo voy a cortar aquí para que caiga el tip en el water como les digo en el campeonato lo hice así resulta que me enredé y y ya iba mentalizado en que si me enredaba tenía que tenía que cortar las ninfas cortar los perdigones en este caso y lo hice y claro porque tratar de desenredar de esa forma con los perdigones o ninfas puestas en un campeonato se pierde mucho tiempo en los campeonatos ustedes saben que uno no tiene el mismo tiempo que que el que uno tiene cuando anda pescando en los ríos fuera de campeonato no es el mismo tiempo para nada ya entonces ahí ya me solté vamos a ver si encontramos otra ahí de ese tamaño que está bastante linda claro que ahora la pescadora ahí saltó así la ninfa pescadora me quedó muy arriba para este lugar que no es tan profundo pero pero pueden tomar también la la gasolina como fue en este caso que al parecer había tomado la gasolina el lío de la pesca al hilo amigo es los nudos que se hacen cuando se enredan en la caña cuando uno tiene piques y se sueltan y hay que estar atentos hay que hay que estar atentos a que la línea no se enrede para que ahí se soltó que bueno que se soltó porque no quiero que me vuelva a enredar todo de nuevo pero andan truchitas ya eso deben estar entre unos 15 y 18 centímetros así que está estrenado amigo ya con estas truchitas el el típet que me gané que esa era la idea que tenía poder mostrarlo cierto y y poder mostrarle a ustedes y y estrenarlo ahí hay otra ya tengo la manito eso no quiero jugar el chinguillo amigos porque ahí se forma el lío y se enredan los se enredan los perdigones dejemos el chinguillo para las más grandecitas ahí tengo otra no sé cuántas llevan cuántos llevo ahí se soltó en este ratito no sé cuántas llevo deben ser tres tres deben ser tres si no me equivoco ahí hay otra vamos a soltarla así mismo ahí se fue ah no me enredé ahí en los perdigón con perdigón estoy teniendo alto enredo enredo estoy teniendo otro enredo bueno las chuchas se mueven como ustedes ven como se mueven ahí y este debe ser un nudo bastante simple que se hizo esto tendría que pasarlo por aquí pero los nudos estos nudos así amigos en la pesca al hilo como les decía yo sí son los que desagradan uno cuando ve las ninfas y saltan a la caña y ve esos nudos uno se lamenta ahí salió otra pequeñita la hicimos volar y en este lugar que no tiene tanta agua pero son lugares que uno no se tiene que saltar amigos cuando pesca al hilo son lugares que uno no se tiene que saltar estas estas pocitas que se hacen en corrientes en corrientes bajitas pero pero que igual dan trucha ya eso suéltate suéltate amiga todavía no llego a la parte que quiero llegar como usted pero ya me quedan unos metritos ahí no ya vamos a llegar como este espacio aquí me dio truchas me quedé un poco pegado un poco pegado Ya vamos a... Voy a bajar Ya les saqué algunas Seguramente hay más Pero ya les saqué algunas En todos estos lugares hay amigos Estas correntadistas son buenas Si uno tira por ejemplo en esta piedra Después de esta piedra igual debiesen haber algunas Son lugares donde se refugian a comer En estas piedrecitas aquí Debiesen haber algunas Se escondía comiendo por ahí Esperando que le llegue alimento a su boca Ya pero en el pocito de acá Aquí sí que tiene que haber alguna Aquí sí que tiene que haber alguna Uy había una y se asultó Como pudieron ver siempre después de estas De estas piedras hay Frucha comiendo Incluso alguna comen acá Ya al final de la deriva Esta parte aquí debería tener Como vieron ustedes había Solamente que se me soltó Vamos a tirar ahí Más cerca de esa otra corriente Otra amigos La vamos a soltar a sí mismo Para que no me siga Haciendo nudos También tomo la culirroja También tomo La culirroja Andate amiguita Como la pescadora La culirroja Ahí había otra Ahí hay otra Que igual la vamos a soltar Ahí se fue Eso Se fue En este momento la verdad amigos No me interesa Tomarlas con el chinguillo Sino que se suelten solas Prefiero Para que no me hagan el lío De De los nudos Y todo eso Ahí había otra Ahí hay otra Vamos a soltarla De igual forma Tranquila Tranquila Eso Te fuiste Ahí se fue Nos vamos a acercar aquí Ahí por la orillita De las gilas Debe sentar alguna Comiendo por esa orilla Ahí acá Esa técnica Igual sirve Cuando uno está Pescando Cierto Y ya deja Deja la deriva Y ya Esta está Un poquitito Más grandecita Esta la vamos a chinguillo Pero el chinguillo Así no Miren un afario Miren un afario Linda afario Linda, linda afario Ahí se le soltó Una linda afario Esta linda afario Anda te amiga Se fue Se fue el afario Se fue el afario Y Volvemos a lanzar Es aquí enganchado Justo una piedra Ahí Me hizo un nudo simple Se lo vamos a desenredar Sin cortar Amigos Sin cortar La grabación Lo vamos a desenredar Ya Vamos a tirar Miren la linda afario Que había ahí La linda afario Que había ahí Esperando Ahí al final Puede que haya Alguna otra Comiendo Ahí Ahí va otra También Chiquitita Esta si que es Pequeñita Suéltate Suéltate Solita Eso Se soltó Solita Estoy bien Con el peso Que escogí Esto les decía Yo Ir haciendo Tirones Así Enseñan Los profesionales Y ahí Había agarrado Cuando uno Termina la deriva Puede hacer eso Cuando uno Termina la deriva Lo ideal es hacer Una buena deriva Después ya uno Puede hacer como Pequeños Movimientos De la puntera De la caña Y de repente Hay alguna que Que sigue Y la sigue Y la come Vamos a hacer Unas derivas Aquí al final Del pozo Que puede que haya Otra Comiendo aquí Al final Ahí tengo otra La vamos a soltar Así mismo Tranquila Te voy a soltar Ahí se fue El gasolina Tomó Tomó El gasolina Entonces Que ando usando Amigos En este momento Ando usando Culirrojo Gasolina abajo En 3 No Si en 3 O en 2,8 Si no me equivoco Una cosa así Y En 2,5 El El culirrojo Arriba De pescador De mosca La pescadora Ya vamos a tirar Acá abajo Que es donde quería llegar De un principio Y después ya Iré a tomar El mate Con la familia Pero yo creo Que ya tengo Misión cumplida Aquí Ya tengo Misión cumplida Aquí Con poder mostrarles Lo que me gané Por el décimo lugar En el campeonato Y poder probar El típet Poder probar El típet Ya lo pude probar Tuve unas capturas Y aquí Tienen que ver más Para el que no sepa Cierto Estos lugares Son los ideales Porque son Las zonas de alimentación Zonas que eligen Las truchas Como zonas de alimentación Cierto Después de estas corrientes Donde caen En infas Por ahí Y ellos están esperando Las truchitas Cierto Están esperando ahí Para Que les llegue La comida a la boca Pendiente Entonces Por eso Es que uno Tiene que intentar Hacer Hacer Lo mejor posible Las derivas Para que las truchas Cierto Se la crean Que es alimento Y las lleven a la boca Vamos a tirar Acá Vamos a tirar acá Pero Ahí viene Vamos a echarle una manito Amiga Vamos 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 Para acá Es el camino Eso Lo pillaste Pillaste el camino ¿No? Oh, te ayudo Oh, te ayudo Vamos Ahí sí Ahí pilló el camino Ahí pilló El camino Tengo ramas Atrás Y adelante Esta más Esta más bonita La vamos a soltar A sí mismo Ven para acá Del perdigón Para el arroz El Pulirrojo Ya pues Si te quiero soltar No me hagas esto Ahí se soltó Esto es más profundo Aquí yo vengo con la esperanza De que haya una más De talla más grandecita Ya no te muevas tanto No te muevas tanto No te muevas tanto Por favor Aquí te voy a soltar También tomo el pulirrojo Ahí se fue Tengo las manos mojadas Por secas Amigo ya No es que las llegue Y las tome con las manos secas Y ya están mojadas las manos Había caído Y le habían tomado el tiro Vamos a ver si andará una Y poquitito más Más grandecita Pienso el salto A ver Anda harta truchita amigos Ustedes pueden ver Anda harta Harta, harta, harta Eso, muy bien Ustedes se pueden dar cuenta que he sacado harta No llevo la cuenta Pero siquiera unas 10 serán No llevo la cuenta Pero serán siquiera unas 10 No llevo la cuenta Ahí viene otra Te vamos a soltar amiga Culirroja está en la tabanda Están Con la culirroja La caliente La camineta Gracias por ver el video. No, piedra era esta, pique de piedra. Ahí hay otra, de nuevo pulirroja. Tranquilita, arco iris, arco iris que fue a la pulirroja. Parece que la más grandecita de este ratito va a ser la Fario, que salió ahí arriba. Esta agarró la gasolina. Se van, se pescan y se van. Que otra cosa les puedo decir de lo que he aprendido amigos es que en la picada, si yo les mostraba cierto el color, yo les pongo un lápiz donde le pongo indicador de pique. Uno siente las picadas en la caña, se sienten al tiro. Pero lo que, porque me acordé, porque esta es la última que saqué recién, la saqué porque vi un cambio en la línea. Lo que he escuchado de los expertos en la pesca, hay gente que pesca años y muchos, es que uno para no perder tanta trucha debiese identificar el pique en la línea, lo que es el indicador de pique. Un cambio en la línea que se frena un poco. La idea es de detectar el pique antes de que uno lo sienta en la caña. Eso es lo que dicen los expertos. A la práctica se hace difícil y yo creo que con los años se consigue, con los años si se consigue. pero en la práctica se hace un poco difícil. Un poco difícil. Pero yo lo he logrado estos días identificar en la línea antes que en la caña. Así es que volví a grabar porque saqué una de un poquito mejor tamaño. Ya, un arcoíris saqué de mejor tamaño. Por eso volví a grabar. Y esta, agarró, esta arcoíris agarró la, se comió la culirroja también. Esta es como la más grande. Y vamos a ocupar la huyncha conmigo. Medio hora. A ver, tranquilita. Aproximadamente, aproximadamente de 23. Ahí se va amigos, esta arcoíris. Estrenada también la huyncha. Estrenada también. Estaba ahí una más grandecita. Estaba, estaba, estaba. Esperándome. Esperándome. Esperándome, escondida ahí. Entonces yo creo que con esto amigos, misión cumplida. He mostrado el 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 premio Estrenado El premio Y realmente parece que Misión cumplida amigos Porque ahora si que me hizo un nudo Un nudo de aquellos Un nudo de aquellos Así que con esto Me despido amigos Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video amigos Los invito a Suscribirse Si les gustó el video los invito a suscribirse Compartir con sus amigos Para poder ir Creciendo en este canal Y así Compartiendo con más personas La pesca En Futrono La pesca en mi comuna Música 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 Gracias.